Afinen bien la garganta Pa' entonar esta canción Que suenen muy bien las cuerdas Pa' alegrar el corazón Olvidando las tristezas Que al fin un martirio son Ya venimos a este mundo La vida hay que disfrutar No importa cual sea tu rango O nivel de sociedad Nomás estamos de paso Brindemos por la amistad Sigo aprendiendo en la vida Experiencias de mi padre Recuerdo me dijo un día Muchos consejos mi madre Que siempre serán mi guía Por donde quiera que yo acceder Las semillas de mis padres Fueron cariño y respeto Hoy cosechando amistades A ellos agradezco esto Benditas sean las bondades De mis más grandes maestros Gracias por ver el video Gracias por ver el video